Plegaria por nuevas misericordias Abba, justicia y refugio Hay niños heridos, muerte y miedo Quiero tu suerte, el sustento El artilugio sin misiles, el refugio sin trincheras Con hermanos, Abba, no hay paz Muy lejanos son los tiempos de bonanza, misericordia, alabanza Soy un hueco, voy sin manos Padre, tu espejo se empiedra y me combate El Espíritu Santo contrita Espíritu, falta fe que hable la piedra Es tiempo, Padre, la hiedra invade hijos Hay muro en el corazón, es duro Sin amor no se sostiene Sangre brota y no detiene la maldad Padre, yo apuro Soy el gen de los gentiles Cuanto diga tu palabra, eres verbo Padre, abra usted la puerta Candiles del principio, los atriles filosofales del barro El aceite de mi tarro, el decreto, el cantaraz En trompetas por la paz Cambio urgente el vil desgarro Que de donde la agonía era terror Lanza, Padre, el hijo era Más sin madre porque también se moría Fuego, derrumbes, crecía y crece el mal Que me estruja, desmiembra y cruel Desdibuja la justicia Rompe el sello Padre, pasarás el camello por el hueco de la aguja Abba, lo llevaban muerto En brazos y me dolía La oscuridad se movía sobre las casas y el huerto Huesos secos era el puerto Que ver desde la ventana Sangre de ayer que hoy emana No le queda ni un amigo Bombardearon al testigo Mañana, no habrá mañana Mi dará la surveilla Lagotación Mi bus running Valencia Agrega 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 Téc